Y como responsable de la institución, públicamente ofrezco una disculpa por ello. Una disculpa a cada estudiante, a cada mujer, a cada persona universitaria que ha padecido o padece violencia de género, a cada familia que lo resiente, a la sociedad es un conjunto que quiere que legíticamente reclama también que eso no suceda en nuestra querida Universidad de Guanajuato.